A sólo 24 horas de cerrar las campañas definitivamente y esperar tres días en la elección, con mucha satisfacción hemos recorrido todo el estado y hemos tenido, bueno, pues, premios, sorpresas agradables como el de estar en primer lugar en una revista digital por el hecho de cómo hemos manejado la campaña en vía internet, donde ya ahorita todos los jóvenes, todos como ustedes y gente mayor también y niños manejan esta herramienta tan eficiente y tan práctica para poder comunicarnos como lo estamos haciendo. Pues, muchas felicidades a todo mi equipo que ha manejado este sistema y agradecerles a todos ustedes también porque forman parte de este triunfo. Y también recordarles que el contrincante principal, que yo siempre he dicho que no se puede combatir el narcotráfico porque trae adicción a nuestros jóvenes y a nuestros niños y no se puede combatir con gobernantes que podamos tener duda de que también ellos estén metidos en estos vicios. Y yo no he recibido en ningún momento de parte del otro contrincante el aceptar el reto, hacernos el antidópico, el que no debe nada teme, el que saque un papelito que ya me dice no hay que hacerlo ante notario con laboratorios prestigiados, con toda la ciencia que ahorita hay para descubrir si realmente nuestros próximos gobernantes pueden tener una adicción. ¿Cómo podemos educar a nuestros niños y jóvenes sin adicciones si el propio cabeza de gobierno está en duda o por qué no quiere sujetarse a esta prueba? Pues, muchas felicidades a todos, gracias por seguirme. Vamos a tratar el próximo día también en los cierres como hoy que fue en Rincón y en Jesús María con un gran éxito. Felicidades y gracias. Gracias.